¡Suscríbete! Estoy aquí, cocinando, así vamos a poder tener una cita como se ve, sin entrometidos ¿verdad? Y sin más poder cocinar. Estoy con mi bebecito, vamos a ir a cenar, pero es que estoy viendo que todo está cerrado. ¿Ya viste? Óscar y Aleja cenando. ¿Dónde vive Aleja? ¿No nos invitaron? ¿Dónde vive Aleja? ¿Dónde vive Aleja? De aquí cerca creo. ¿Aquí cerca? ¡Vamos a su casa ahorita! ¡Qué bárbaro! Preparando la cena, como se debe. Mira, aquí va esto ahí. ¿Cómo va a entrar? Le tocamos, le tocamos. ¿Qué digo el pal? Aquí está abierto. ¿En qué piso yo alejado? ¿Sabes? Hablo de Yanira. Ya estamos preparando la cena. ¿Y ya investigamos dónde viene? Al parecer, sí. ¡Sorpresa! No lo puedo creer. Me encanta que hagan para todos. ¡Corran, don't go! ¡Miren, veanlo, lo logramos! ¿Pueden, por favor, de menos, poner los platos? ¿Por favor? ¿Pueden poner la mesa? Tú estás solapando, oye. Tú estás solapando en su vlog. ¿Ve el corte, me quedó? Delic. Delic. Aquí yo puse la mesa, claro, hermosa. Miren. Mi plato está vacío. ¿Qué hay aquí? Falta de amor. Sí. Falta de amor aquí en este plato. Falta. Salud. ¡Salud! ¡Familia! ¡Felices los cuatro! ¡Felices los cuatro! Eso parecía allanamiento de morada. ¡Qué vergüenza! Pero mira, hay dos cosas que puedo decir que me da gustos que ni te apantallaron, porque de todas maneras en la esquinita, bien que se andaban besuqueando, lo alcancé a ver. Y la otra es que de todas maneras, la comadre, vas hasta allá y de todas maneras estabas en tu teléfono todo el tiempo. No hicieron nada. No hicieron nada. Llegaron a comerse toda la cena exclusiva. ¿Te gustó el espagueti que te hice, baby? Pero si no hiciste nada. La carnita es deliciosa. Estaban esperando todos que cocinaras, la verdad, bien insípido. El bistec parecía chancla. Ah, pero bien que se lo comieron, ¿no? Parecía asesina. Parecía chancla. A ver, Aleja, Aleja, tú tienes que tener primero que nada muy claro en tu vida que esto es un paquete, ¿eh? Sí, no, o sea, más vale que lo pienses bien, Aleja. Tú tienes a los que y nunca te vas a deshacer de la bebesita. Soy la mejor amiga incondicional. Ese ha de ser el guajolocombo que nos dijeron hace rato. Ahí vienen ya juntos. Y la otra es, si te molesta ese tipo de cosas, pues también estás en tu derecho de decir, bueno, no se pasen, estuvo bonito, pero... ¿Qué quieres que conteste? No, estás en tu derecho de también decir, Aleja, oigan, sí, qué bonito, los quiero mucho, muchachos, pero déjenme, aunque sea, tener una cita solo. Max es como mi hermanito y ella sería como mi cuñada. No me molesta. ¡Oh! ¡Perfecto! Porque ya siempre la hace. Sí, de hecho, o sea, al principio la molestia de Daniela era que creía que ellos dos tenían algo y siempre me decía, oye, es que se van juntos, llegan juntos, que no sé qué. Y ahora resulta que de todas maneras no le importa juntarlos todo el tiempo. Así las veo cerquita, ya vi tu closet, voy a ir más seguido porque quiero unos vestidos que me prestes, clases de cocina Lusky, de veras no sirve para nada. Sí, a ver, te quedo incipida la pata. ¡Oh! No puedes, eh. ¡Fatada! No te dejes, ya no ves que te están manipulando. No, no, no es cierto, ¿verdad, Max? Fatada. Pero aquí viene se la copió, tú se la copió. La próxima yo les cocino a ustedes. Hombre, la próxima va a ser del otro lado. Ah, bueno. Sí. O sea, nos toca a nosotros cocinar. Exactamente, y ustedes llegan de gorrones. Llegan de gorrones, o sea, ustedes llegaron de gorrones. Ah, no, 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 no. Y se quitanos por Aleja, ¿verdad? Exactamente. Aleja, sí, la verdad. Ay, te digo, te lo estoy, te lo estoy de verdad diciendo y te lo, es un pronóstico. No te vas a deshacer de la bebesita, o sea, que más vale que le agarres cariño, pero yo sí quisiera que tú le dijeras algo a Aleja, porque ya que ellos no te dejaron ahí en secreto, pues mejor aquí ante el mundo, ¿no? Pues, no sé, bueno, no sé cómo empezar. La verdad es que, o sea, Aleja, me gustas un montón. Me estabas gustando muchísimo más de lo que esperaba. O sea, cuando te conocí, o sea, me gustabas como físicamente, pero ahorita que te estoy conociendo más, estoy como encantado por la persona que eres. A veces como que da un miedo porque, no sé, sino que me estoy ilusionando mucho contigo y, pues, no sé, o sea, me cuesta abrirme y contigo es como si fueras un cuchillo en mantequilla, o sea, no puedo poner ningún filtro, no puedo hacer como nada al respecto ni poner ninguna resistencia. Y, pues, no sé qué hacer, o sea, la verdad. ¿Podrías empezar por decirle, quieres ser mi novia? Te voy a decir por qué. ¡Tan rápido! Mira, te voy a decir por qué y por qué es importante. Porque ya la besuqueaste, o sea, no se hagan mensos, ya los vi. Segunda, ese es un problema que siempre tenemos, siempre tenemos las mujeres que dicen, pues, es que no sé qué somos, no sé qué somos. O sea, sí, ya nos besamos, pero el hombre nunca dice nada, así como tú dijiste, ¡ay, tan rápido! Pues, entonces, ¿qué están buscando? Si de todas maneras ya se besaron, ¿cuál sería la diferencia? Se la han pasado juntos todo el tiempo, ¿están? ¿Cuál es la diferencia de decir, quieres ser mi novia? Y nada más es algo, no quiere decir que lo vas a firmar ni nada. Además, mira, ahí está en el corte, ahí se ve cómo están todo el día de, ¡uy, hay un conchito bonito! Y yo sé que ya llevan tres días que se la han pasado así juntos todo el tiempo. Entonces, digo, si realmente lo que te estoy diciendo te sientes presionado, no se trata de eso. Pero yo siento que al final las mujeres también queremos saber qué somos, ¿no? O sea, qué es lo que quieren con nosotros. ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Sí, pero pues yo creo que está como fluyendo y cuando a él le nazca, si le nace, pues lo puede hacer. Pero ¿y tú cómo te sientes? O sea, porque yo ya hablé mucho, pero tú... ¿Qué? Tú cómo te sientes, o sea... Necesita que tú le des un empujoncito. No, 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 o sea, tú cómo te sientes, sí, porque igual yo soy el que vive en un mundo imaginario y tú estás viviendo otra cosa diferente. Tú sabes cómo me siento, yo se lo he dicho a él, me siento súper feliz, tranquila. O sea, hay cosas que no tenemos en común, pero pues que él dijo que iba a mejorar por mí y que espero que lo hagan. Como que, ay, quiero saber. Como que no le gusta la banda, como que es demasiado impuntual. Bueno, o sea, la puntualidad sí la puedo mejorar, la banda, o sea, eso no creo que me guste, me obliga a gustarme, no. O sea, ahí... Pero son cosas tontas, o sea, si me dices, o sea, yo ya estaba preocupada, dije, ay, como que no le gusta la banda. No pasa nada, muchachos, ahí estamos bien, porque tú tampoco ni eres mexicana, o sea, que no te preocupes, no era como que la traes en la sangre, ¿verdad? O sea, que no, pero no es una cosa terrible. Pero, Aleja, ¿quieres o no quieres otra cita? Sí. Vaya. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, 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 sí. Ay, madre santísima. Y su güerita, güerita. Tu nuerita. Olvidémonos de andar estoqueando a los kids, y me da gusto que por lo menos andaban otra vez juntos, y que los dos se fueron juntos a cenar, ya lo que haya pasado después, por lo menos los vi contentos a los cuatro, y son amiguitos, y me da gusto. Pero la parte importante para mí es, ¿tú cómo te sientes con Max, en realidad? O sea, te vas a ver a Oski, porque es un buen pretexto, porque así somos cuatro, y así ya no tengo que estar yo sola con él. Yo la verdad es que tengo mucho miedo, y yo quiero que Max te prometa a ti como su segunda madre, que va a cuidar mi corazoncito, porque mi corazoncito es frágil, y se cae muchas veces, y se vuelve a caer, y le tengo que pegar chicle y esas cosas. Y acuérdate lo de las otras cosas que debes de cuidar también. La florecita, sí, está cuidada. Ok. Ahora, Max. No te apures. ¿Qué? Yo la cuido mucho. Ella ya es sincera, y me llama la atención que es lo mismo que dice Oski, que le tienen miedo. Yo no sé qué tantas cosas les haya pasado, que igual no me había tocado ver, pero ¿qué le podrías decir? Ayer lo platicábamos, y ya así, sincerándonos todos, nos contaban su historia, y sí, está un poco drástica, y decía, ¿cómo es posible que nos lleguen así dos corderitos tan mansitos, tan bonitos, y todo vaya de maravilla? No eres un borreguito, ¿eh? Pero, ¿qué harías para cuidar su corazón? No, yo te prometo lo que te dijo. Lo prometeselo a ella, porque si soy tu madre, pero no importa, quiero que se lo digas a ella. Te prometo, mi Dani, te han fallado muchas veces, pero ya te toca, ya te toca alguien que te apapache, que te quiera y que te consienta, que te levante con los buenos días a las 7 de la mañana, todos los días. Ya, bebé, me paro a las 10, oye. Y este, prometo poner todo a mi parte, y te doy las gracias por primero aceptar primera cita, y de ahí conocernos, digamos, una semana, ha estado padrísimo, y bueno, tú tranquila, no te apures, al pasito, tiempo al tiempo, Dios dirá, pero estoy entregado contigo. ¿Quieres otra cita? Pero, ¿cómo que el pasito? A mí se me va el tren rápido. Entonces, ¿quieres otra cita? Sí, quiero. Gracias. 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 Gracias.